Ella estaba depresiva porque le quitaron la tarjeta de comida a una madre soltera con tres niños buefanos, que su padre se murió. El director de la escuela básica, Filomena Gómez, le negó inscribirle a dos niñas, sabiendo que vivía ahí de la escuela. Ella fue desde la mitad de año, estaba diciéndole que le dejara dos cupos para la niña y nunca había. Después con Ani la metió en depresión, presionándola que si encontraba a esos muchachos, esos niños solos, la iba a meter presa. Entonces, debía de ayudarle, lo que la tenían era presionar y ella se metió en depresión. Según consiguió un trabajo, ella me dijo que fácilmente iba a tener que dejar el trabajito que tenía para llevar a la niña al colegio cuando comenzaron la clase a la escuela. Entonces, eso la llevó a que tomó esa decisión de tomarse ese veneno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!